Bueno, mi nombre es Henry Muñoz, yo soy el representante legal de un consorcio y tengo un contrato con el municipio de Villa de Leyva, producto de una licitación que hoy presenté y el acuerdo, como quedó suscrito allí, que la forma de pago escablecida era actas parciales de acuerdo al avance, cero anticipo, actas parciales. Así lo he hecho, ya llevo ejecutado en este momento el 40 y 50% de ejecución. No he recibido un peso de parte de la administración, producto de la tramitología. Son trámites normales, la supervisión, la interventoría y pasa a la oficina jurídica, hasta ahí no hay ningún problema, pero del traslado de jurídica a la tesorería, aquí a Hacienda, es el complique más grande. Aquí lo que hacen es colocarle a uno trabas y mirar la manera de cómo la pueden devolver. Les voy a contar que hace un mes salió de la oficina jurídica, llegó aquí a esta oficina de Hacienda, la tuvieron escondida 15 días. A los 15 días la sacaron para decir que no, que era de vuelta. ¿Por qué razón? O sea, es un problema interno de la administración, no mío. Yo tengo compromisos con proveedores, con mano de obra. No he suspendido las obras y, sin embargo, no he recibido la respuesta de la administración. Aquí lo que les interesa es devolverla, devolverla y, miren, yo les digo que estudien. Hay una materia que se llamaba, cuando estudiamos en la universidad, investigación de operaciones. La famosa teoría de colas. Una cuenta apenas llega acá y si es de vuelta, regresa, pero no tiene que empezar nuevamente el ciclo. Aquí se inventaron en Tesorilla ese tema, que nuevamente tiene que empezar. Y acá, como tienen establecido que únicamente giran los jueves y los viernes, entonces, si se les da la gana, giran el viernes y todos los recursos no le aparecen a uno, sino hasta la otra semana. Yo tengo unos compromisos muy serios con proveedores de Villa de Leypa y con gente de mano de obra. Pero aquí, a esta oficina, que se cree una república independiente de la alcaldía, devuelve cuentas. No es solamente conmigo, soy testigo de muchos más profesionales que han sufrido ese tema. Entonces, yo, de mi parte, le digo a la señora, a la tesorera y a la gente que ayuda ahí, estudien, miren, estudien la ley 2024 del 2020, que fue, mediante un artículo, ya está en este gobierno del presidente Duque, fue aprobada, por medio de la cual se obligan a pagar en plazos justos, 45 días máximo. Aquí no son 30 ni 60 días, ni lo que ellos quieran, son 45 días. Yo podría ya demandar, pero no lo hago, esperando que me giren, porque tengo unos compromisos. Y aquí en la carrera de esas sanciones, a la tesorera y a la señora que le ayuda ahí a girar unas cuentas. Yo veo, veo y vea.